En mi vida de sacerdote, me ha tocado atender miles de confesiones. Y lastimosamente existen varios errores que a veces los penitentes cometen. Quédense hasta el final para que conozcan los errores más comunes en la confesión. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Decía Santa Teresa de Jesús que la mayoría de almas de personas, de católicos que se van al infierno, es por hacer malas confesiones. Es tremendo eso. Y muchas veces uno hace malas confesiones porque comete unos errores sencillos a veces, pero que terminan perjudicando y terminan haciendo que nuestra confesión no sea buena o incluso que no sea válida. Incluso puede llegar a ser una mala confesión y una confesión, diría yo, que en ocasiones hasta sacrílega. Así que es un programa que nos va a ayudar mucho a todos. Y para un programa tan importante, para un tema tan importante, pues invitados muy especiales como son el Padre Víctor Jiménez. Salve María, Padre Víctor, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación una vez más aquí con ustedes. Claro que sí. Gracias, Padre, por su tiempo. Y el hermano Juan Andrés, que es parte habitual ya de nuestro programa. Siempre cuando no está en cámaras, está atrás de cámaras. Así que también muchas gracias, hermano Juan Andrés, por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy también. Salve María a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes y sobre todo con este tema, como usted ha dicho, tan vital para nuestra vida espiritual. Es un tema muy bueno. Y que todos podemos aprender para hacer una buena confesión, para aprovechar al máximo un sacramento que va siempre unido al propio sacramento de la Eucaristía. Porque uno nos prepara al otro. Así que nunca dejar de confesarnos. A veces la gente pregunta qué debo hacer para confesarme. Cómo puedo confesarme mejor. Incluso la gente pregunta cuando tiene mucho tiempo sin confesarse, dudas que no recuerdan, que recomienda. O errores, vicios que las personas agarran conforme se van confesando. Aunque tengan el hábito de confesarse, pueden cometer ciertos errores. ¿Qué es lo que intentamos nosotros resumir aquí en este podcast? Padre, antes de entrar en el tema en sí, usted habló de gente que lleva mucho tiempo sin confesarse. Bueno, está el mandamiento de la iglesia, que es confesarse por lo menos una vez al año. Ahora, ¿qué sería lo recomendable para una persona, digamos, católica, practicante, que busca de la santidad? Porque el llamado de los católicos es la santidad. ¿Qué sería lo ideal? Ok. Eso va a depender de muchas cosas. Por empezar, lo recomendable es siempre que haya un pecado mortal, acudir inmediatamente, cuanto antes, a la confesión. Un solo pecado mortal puede hacer perder mi alma. Un solo pecado mortal hace con que yo pierda la gracia de Dios. Me impide acercarme dignamente a la Eucaristía. Entonces, yo ya con que haya cometido un solo pecado mortal, ya debo de buscar la confesión. Incluso, había santos que se confesaban diariamente. No les digo que sea para confesarse diariamente, pero hay gente que sí que tiene el escrúpulo y que, padre, me confesaste poquito. Pero, si tenemos un pecado mortal, no dudemos de confesarnos cuanto antes. Y una persona, aunque no tenga sus pecados mortales, todo el mundo comete imperfecciones, pecados veniales diariamente, ¿qué sería lo ideal? Entonces, ahí va a ayudar mucho tener un hábito del examen de conciencia. Entonces, haciendo un buen examen de conciencia, uno va a decir, sería bueno confesar estos pecados. Aunque no haya ninguno grave, ya uno ve que ha acumulado varias imperfecciones, que entran a veces las cosas más sencillas, perezas, inconformidades. Vamos a ver después lo que son los errores, etcétera, que no son problemas. La confesión no es para buscar problemas, pero bueno, para confesar problemas. Pero, ya yo veo, no, tengo varias cosas que yo deseo corregir. No nos olvidemos que la confesión nos va a dar gracias para nosotros corregir, enmendar, aquello que estamos confesando. Muy interesante eso. Y, padre, yo, pues, no quiero aquí interrumpir al hermano Sebastián. No, nunca interrumpe. Pero, es que, pues, me ha tocado muchas veces estar ahí, tras de cámaras, viendo los comentarios de las personas. Y es muchísima la cantidad de gente que siempre, constantemente, pregunta la diferencia entre pecado mortal y venial. Me parece que, antes de entrar en los errores de la confesión, que es nuestro tema, vale la pena una pincelada, padre, para dejar claro eso ahora que lo mencionó. Ok. De hecho, ya, digamos, entra en el primer error, que es no hacer un buen examen de conciencia. O sea, para hacer un buen examen de conciencia hay que conocer los mandamientos y conocer bien qué está mal, qué está bien, o qué no es grave, qué no me impide de comulgar. Tuvimos, en esa semana, en el canal de YouTube, una clase del hermano Armando acerca de los pretextos que colocamos para ir a misa. Para no ir a misa. Para no ir a misa. Entonces, bueno, ya ahí está. Hay gente que no tiene claro, a veces, que faltar voluntariamente, sin una razón de peso, a misa, ya constituye un pecado grave, del cual yo debo confesarme antes de volver a comulgar. Entonces, lo ideal es que cada persona tenga, busque, hay libros, cuidado con internet, internet es muy bueno, pero hay de todo ahí, fuentes que no son buenas, pero buscar un buen examen de conciencia en el que yo pueda ver una lista de pecados. Hay varias formas de hacer ese examen de conciencia. Y de la mejor forma es ejercitarnos en un examen de conciencia. Lo ideal es diario, pero si no es diario, por lo menos cada cierto tiempo. Y si yo todavía necesito ayuda, existen esos libros, folletos, en los que yo puedo seguir una guía para ver en qué he fallado. Esas guías normalmente se dividen. Padre, no sé si le parece que dejemos una guía en un enlace de descarga, que pueden descargarlo gratuitamente. Va a quedar aquí abajo en descripción. Perfecto. Y quería apenas agregar un punto, padre, que un pecado mortal es considerado por tres puntos, ¿no? Exacto. Que se haya pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si falta uno de los tres, ya no es pecado mortal. Exacto. Incluso a veces la materia es grave. Sabemos que eso es malo, pero no fue consentido. El clásico ejemplo de que si yo voy en el carro y se atraviesa alguien y por un accidente atropello a aquella persona, yo no es necesario que yo me confiese de que maté a alguien, porque fue involuntario. Pueden haber agravantes, que eso lo vamos a ver después todo, que si yo iba muy rápido, que si yo fui imprudente, que si iba tomado, que si. Y esos son agravantes que me van a decir, bueno, el pecado estuvo ahí y no en haber matado a la persona, porque mi objetivo no era matar a la persona. Entonces no fue consciente. Claro, pero ahí entramos ya en temas de casuística que son... Ah, no, aquí podemos hacer unos distintos podcasts acerca de casuística. Pasar la vida entera. No, pero bueno, ya que hemos entrado, cerrando el tema de la pregunta del hermano Juan Andrés. Entonces, pecado mortal es cuando hay pleno conocimiento, pleno consentimiento, la persona consciente y voluntariamente quiere hacerlo. Y la materia es grave. El pecado genial es pleno conocimiento, pleno consentimiento, pero la materia no es grave, es materia leve. Claro, o también, si la materia es grave y faltan algunos de los otros dos requisitos, también es un pecado leve. Ok. Entonces a veces, por ejemplo, no sé, la persona soñó algo y la persona queda con aquella duda. Padre, es que tuve un sueño. Bueno, aquel sueño fue involuntario, usted no lo buscó, usted no lo tuvo, que soñé que mataba a alguien. Entonces, puede ser leve o ni siquiera pudo haber sido pecado. ¿Por qué? Porque no tuvo ese consentimiento. Claro, puede ser influenciado por películas, por cosas que la persona haya visto, haya hecho, que ahí sí, digamos, puede agravar, pero no es directamente, sino que indirectamente. Perfecto, padre. Entonces, bueno, ya como usted había mencionado también, el primer error que comete normalmente la gente cuando se va a confesar es que no hace un buen examen de conciencia, no se prepara para la confesión. Y es muy común también, usted ve, nosotros pues estamos ahí en el coro, en la capilla, y bueno, usted en iglesia le habrá tocado ver también a nuestros oyentes, que muchas veces en la fila de la confesión la gente está completamente distraída también, no está preparándose para entrar a ese juicio, que la confesión es como un juicio en el cual la persona se acusa, y la persona está o con el celular a veces, viendo redes sociales, o está conversando, o está haciendo bromas con otro. Otras personas sí están compenetradas, pensando, rezando, pero es un grave error también no entrar preparado para la confesión y no hacer ese examen de conciencia, ¿no? Exacto, entonces lo primero es hacer un buen examen de conciencia y el recogimiento a la hora de hacer la fila, a veces tenemos que esperar un poco, estamos nosotros esperando recibir la absolución de nuestros pecados, como usted decía, nosotros nos acusamos, y de aquello que nos acusamos, el sacerdote nos absuelve. Entonces, sí es importantísimo prepararnos bien, y esa preparación es previa, es antes, es de nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, estar enfocados a ese momento que estamos esperando y que necesitamos. ¿Sabe que tuve la oportunidad de leer ahorita hace poco la primera confesión de Santa Teresita del Niño Jesús? Es muy bonito porque la hermana que la preparó, etcétera, y todo, le decía, vas a ir a hablar con Dios, vas a contarle a Dios, y ella iba con esa mentalidad, voy a hablar con Dios. Y es verdad, porque el sacerdote está representando a Dios en ese momento, y es Dios en quien va a perdonar, no es el propio sacerdote. Entonces, cuando uno ya se mentaliza de eso, ya la propia preparación para la confesión ya cambia. Eso hace parte de esa buena preparación, claro, pensar la grandeza del sacramento y con quién me voy a encontrar ahí. Eso es indispensable, y tener la confianza de que ustedes se están confesando con Dios, que están hablando con Dios, el sacerdote ahí es un mero instrumento, y no es ni siquiera, es el que se encarga de dar la absolución, de escuchar los pecados, a veces, incluso, pues, hacer alguna pregunta, que eso también lo vamos a ver después, algún detalle importante que es necesario aclarar, pero el perdón también lo da Dios. Es con Dios que le hacemos la confesión. Exacto, yo creo que podemos pasar ya al siguiente punto, ¿no? El examen de conciencia bien hecho. Porque si no, no, no te atiendo. No para el tiempo. Para variar. Bueno, el segundo, el segundo error que se comete normalmente, que uno llega, se arrodilla y no le dice al padre cuándo fue la última vez que se confesó. Porque uno se llega y se arrodilla, hola padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Claro, el padre necesita saber con quién está tratando. Si es una persona que no se confiesa desde su primera comunión y tiene 80 años, o sea, son, no sé, 70 años de vida, pues, sin pedir perdón a Dios por los pecados. O puede ser una persona que se confesó el día anterior y viene por una dificultad. Entonces, siempre muy importante, lo primero que uno hace con esa rodilla, saluda al sacerdote, comienza la confesión y decirle cuánto tiempo hace que no se confiesa desde la última confesión bien hecha. En los heraldos tenemos la costumbre de iniciar con un Ave María, rezamos los dos el Ave María y luego siempre preguntamos hace cuánto tiempo se confesó. Pero si el sacerdote no pregunta hace cuánto tiempo se confesó, lo ideal es que el penitente diga, padre, hace tanto tiempo que yo hice mi última confesión. Mi última confesión bien hecha, porque si ya hubo alguna confesión que no valió, que etcétera, algunos de los puntos más importantes que vamos a ver que no fueron cumplidos, ahí esa confesión ni siquiera valió. Entonces, yo tengo que decir desde mi última buena confesión que hice, hace cuánto tiempo fue. Eso ayuda muchísimo, como usted decía, para el sacerdote ver si es alguien que viene a una confesión semanal, si es alguien que tiene la costumbre de confesarse, o si alguien me dice, tengo un año, 10 años o 20 años de no confesarme, pues cambia muchísimo. Bueno, y eso ya es un pecado. Y ya es un pecado en sí, porque exactamente, el mandamiento de la iglesia me dice confesarme todos los años para Pascua. Entonces, además de que ya estoy confesando mi primer pecado, de que si ya tengo muchos años de no confesarme, estoy confesando de que no lo he hecho como manda la iglesia. Algo más. No, me parece súper bien. Tercer punto, que ocurre mucho también, confesar pecados genéricos. Qué difícil es cuando alguien llega y dice, padre, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Y a veces la gente lo dice, y puede ser por ignorancia, puede ser por, a veces por vergüenza. Puede ser, créanme, que la vergüenza destroza confesiones. La vergüenza, el demonio la utiliza para acabar con el fruto de una confesión. Nunca, nunca se dejen tentar por la vergüenza. Si usted siente vergüenza a la hora de confesarse, créanme que es una tentación del demonio. Entonces, empiezan los pecados genéricos a dar vueltas al asunto, y no van al grano o no van a lo específico que necesitamos de la confesión. A veces puede ser por ignorancia, puede ser por una tentación como estas. Puede ser, pero sí es importante. Entonces, así como yo ya he hecho un buen examen de conciencia, ayuda mucho para no divagar, para no irme por otros lugares, llevar una lista o hacer una lista. Así en confianza les digo a todos que hay sacerdotes que no les gusta que el penitente saque una lista. No sé por qué, pero a mí la verdad es que no me molesta. Eso ayuda mucho la persona a no olvidar ningún pecado. Se ve que ya preparó su confesión y son hasta más ágiles. Entonces, ayudan para que el penitente vaya a lo que tenga que decir. Claro. Sin divagar, sin irse en cosas. Porque puede ser que tenga el papelito, pero ahí tiene toda la justificación para no... Exacto. No, claro. Pero puede ser también, puede ser también. Pero ayuda mucho para ir a los pecados específicos que la persona necesita confesar. Padre, yo no sé si estará bien lo que pienso o no. Usted pues me dirá. Pero yo creo que lo del punto de la vergüenza, primero que es natural que uno tenga vergüenza. Realmente da vergüenza, o sea, usted decirle sus cosas. Sí, San Juan Bosco decía que quitaba la vergüenza. El demonio quitaba la vergüenza para cometer el pecado y la devolvía para confesarse. Claro, solo que sea natural no significa que lo vamos a hacer. Entonces uno, por lo menos a mí me ha servido pensar muchas veces. Bueno, más vale tener un poquito de vergüenza aquí en la tierra a pasar pues toda la eternidad en el infierno. Y en el juicio final pues todo se sabrá también. Exactamente. Y después el alivio que uno siente después de la absolución borra cualquier tipo de vergüenza que uno haya tenido al decirlo. ¿Sabe qué me hizo acordar también un hecho muy bonito? Bueno, en realidad no es muy bonito, pero sí ejemplifica mucho esto y es de que había una vez una persona que tuvo la desgracia de cometer un pecado mortal, una deshonestidad. Era una princesa justamente y ella tuvo esa falta, cometió un pecado con un paje y la cuestión es de que le daba mucha pena confesar ese pecado. Entonces lo que ella hizo fue, bueno, en vez de confesarlo, dice que voy a llevar una vida de santidad, penitencia y oración. Entonces se retiró a un palacio donde vivía como una religiosa, rezando todo el día haciendo ayunos y penitencias, pero no quería confesar el pecado. Después cuando murió todo el mundo pensaba que era santa la mujer. ¿Y qué pasa? Cuando entran al cuarto donde había muerto en la noche, ella se aparece toda llena de fuego y con cadenas, diciendo que se había condenado por haber hecho mal la confesión. Lastimosamente cuando entran esos casos así que la persona está con mucha vergüenza, no quiere que el sacerdote le entienda, es necesario que el sacerdote entienda la gravedad del pecado. Por eso es necesario que escuche y que sea claro el penitente. Y este pecado, cuando las personas empiezan con pecados genéricos, el sacerdote tiene la obligación de preguntar. Y de a veces incluso escarbar un poco en la conciencia de aquel para ayudarle. Nunca es para hacerlo sentir mal ni nada. No, 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 es para ayudarle verdaderamente a que la persona abra su corazón y entre a lo específico que por ignorancia o por vergüenza, muy pocas veces por maldad, no está queriendo decir lo específico del pecado. Y entonces aquí es importante el sacerdote pues con astucia, con espíritu santo, con experiencia, con lo que sea, entrar, ir preguntando. Hay que tener cuidado, por supuesto, cuando es un niño, cuando es una persona mayor. Entran muchísimas cosas que el sacerdote tiene que tener ese tacto de que la persona tampoco sienta que le están de alguna forma entrando en un espacio que es su conciencia de forma indebida. Claro, claro. Entonces el sacerdote, un buen sacerdote, un buen confesor va a tener todos estos puntos en vista y va a querer siempre ayudarle al penitente. No, y después una cosa, padre. Un tema es una persona que se va a confesar y que, como usted dice, por ignorancia no dice ni el tipo ni la cantidad de pecados, sino que es una cosa genérica. Entonces yo hice, yo robé, pero no dice a quién le robó, ni cuántas veces, ni en fin. Pero no lo dice porque no sabe, no se preparó. Otra cosa es una persona que se va a confesar y de verdad no está arrepentida y no se quiere confesar. Entonces por más que el sacerdote quiera sacarla, no adelanta de nada. Aquí entra en pecados genéricos. Entonces lo entran normalmente los pecados que más vergüenza dan. Claro. Que son dos mandamientos que son los más, lo que las personas normalmente más se retraen a la hora de confesar. Que lastimosamente son los pecados contra el sexto y noveno mandamiento y los pecados contra el séptimo mandamiento de robar. Entonces, ay padre, es que tuve algo que no es mío. Lo tuvo, todavía lo tiene, se lo robó, no se lo robó, lo pidió prestado, no lo devolvió, cuánto era, qué valor tenía. Todo eso. Como el caso de la cuerda, ¿no? Recuerda. Pero ese viene más grande. Perdón, perdón, yo porque para ayudarle, pero... Entonces el padre le va a tocar preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que usted sustrajo? ¿Qué fue lo que...? Ah, no padre, fue una bicicleta de un muchacho que se la quitó a los golpes o no sé, estoy inventando ahora. Todo eso son agravantes que es necesario. No puedo ser yo solamente genérico y decir, padre, agarré algo que no es mío. Padre, robé. Robé. ¿Qué fue lo que robó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién también? Porque si fuera una pobre viuda que no tenía nada es mucho más grave. Exacto. ¿Hace cuánto fue? En materia de robó entran muchos problemas. Por ejemplo, si fue mucho dinero, si fue hace mucho tiempo. Porque yo tengo la obligación de devolver. En materia de sexto y noveno mandamiento, sin entrar en detalles a veces que son innecesarios, sí hablar del tipo de pecado. Entonces, ¿cuántas veces? Si fue un acto la persona solo, si fue con otras personas. No sé. Si la otra persona es casada, es soltera. Si fue un agravantes. Si es casada la otra persona, si es... O también, dependiendo del tipo de pecado, si la persona es casada, si es soltera, es un dato muy importante. Si es religioso también. Si es religioso, exactamente. Si es sacerdote, si tiene votos, si tiene alguna cosa, si tiene alguna promesa. Todo eso es muy importante. Y el sacerdote normalmente... Hay que evitar que el sacerdote tenga que preguntar. Si hay alguna duda, el sacerdote lo va a hacer. Pero si ya uno ve que hay que empezar a escarbarse un poquito complicado la confesión, el sacerdote lo va a hacer siempre. Va a querer ayudarle. Pero lo ideal es ya ir con los agravantes y con todos los detalles... Sí, necesarios para que el sacerdote entienda. Necesarios entender la gravedad del pecado. Sí, sí, sí. Entender la gravedad del pecado. Nunca es necesario decir nombres, nunca es necesario decir ese tipo de cosas. Digamos, hay detalles que sí son completamente innecesarios, que no son convenientes decir en la confesión. Y a veces la otra cosa que puede suceder para este mismo punto es que la gente diga, no, es que pobrecito el padre porque o no me va a entender o no está preparado. Mire, créanme que nos toca tocar los temas más complicados que puedan haber. Estamos preparados, hemos escuchado muchas confesiones. Y ya nos ha tocado investigar, estudiar, escuchar las conciencias, escuchar las personas, por qué suceden. Nunca les vamos a llegar a increpar, nunca les vamos a decir nada así. Si tienen alguna mala experiencia, pues lastimosamente puede suceder, hasta los sacerdotes podemos equivocarnos. Pero busquen un sacerdote o un lugar donde puedan confesar que ustedes sientan esa tranquilidad. Es eso, es un punto muy, muy importante donde yo tengo que tener el equilibrio de no ser genérico, pero tampoco dar mucho detalle innecesario. Perfecto padre, está muy claro ese punto. Y bueno, creo que se nos fue la primera parte del programa ya, pero me parece que está bien, bien aprovechado, porque hemos visto varios puntos y bien específicos así, no hemos ocultado nada, ningún pecado. Así que vamos a ir a la pausa comercial ahorita, recordándoles antes de acabar esta primera parte, que se suscriban al canal, que le den like a este video para que podamos llegar a más personas y que dejen sus comentarios también, qué les está pareciendo, qué dudas tienen, porque puede ser que más adelante hagamos un programa solo respondiendo las dudas de los diferentes comentarios que hayan dejado sobre este tema. Si a ustedes les interesa, ponganlos en los comentarios y si tienen algún punto también, porque sería muy interesante hacer una live con, incluso podemos estar aquí tal vez el padre Íñigo de este servidor, sería muy bonito, sería muy interesante y no dejen de suscribirse, somos más de 400 mil al momento de grabar este video, así que necesitamos de todos ustedes el apoyo. Bueno, ya regresamos a Ale María. ¿Está claro? ¡Sí! ¿Alguien tiene una pregunta? ¡Yo! Te invitamos a esta nueva sección del canal de los Heraldos del Evangelio. Preguntas y respuestas sobre el Catecismo. Tan solo tienes que enviarnos tu pregunta en una nota de voz al número de WhatsApp que aparece en pantalla. No te olvides de enviarnos tu nombre y de dónde eres. ¡Salve María! Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando de los errores más comunes que se cometen durante la confesión. Ya hablamos de no hacer el examen de conciencia, no decir el tiempo desde la última confesión, confesar pecados genéricos, en fin, no dar muchos detalles para que el padre no entienda o engañara al sacerdote en el fondo. En el fondo es eso, sí. Y después viene un cuarto punto que es muy común también, sobre todo, digámoslo así, con todo respeto a nuestras queridas televidentes y radioescuchas, que es decir, el pecado del prójimo. Usted llega a arrodillarse, se confiesa y empieza esa... Bueno, en los hombres también pasa, vamos a decirlo también. Sí, pero más en... Y es empezar a confesar los pecados del esposo o de la esposa, de los hijos, de los vecinos, de los profesores, de... Eso pasa mucho y recordemos que nosotros seremos juzgados no por los actos de los otros, sino que por mis actos. Claro está que si alguien, por ejemplo, un vecino, yo no voy a contar los pecados del vecino, que el vecino hace esto y que... Yo lo que debo decir es que no tengo paciencia o ya no soporto al vecino porque... O le grité al vecino porque esto y esto. Ahí sí, son mis actos por los que yo seré juzgado. Y son mis actos los que yo debo de confesar ante el sacerdote. No los actos a veces sucede también. No es que mi hermano, no es que un hijo mío, es que sucede esto. Empiezan a contar otras cosas o también... Padre, es que tengo muchos problemas. Entonces cuando la confesión comienza así... Padre, estoy con muchos problemas. No, la confesión no es directamente para resolver el problema, sino que para saber cómo enfrentar. Entonces sí, si yo debo de saber o de pedir un padre, ya no soporto la situación en el trabajo porque... ¿Qué debo hacer o pido perdón porque actúe de mala forma, porque hable mal de los otros, no he creado un buen ambiente en materia laboral. Además, todo eso yo debo confesarlo. Entonces es importante a la hora de hacer mi examen de conciencia centrarme en mis actos buenos, en mis actos malos, para ver cómo corregirlos y no en los actos de los demás. Bien común eso también. Claro, para uno, el famoso dicho, uno quiere corregir o sacarle la paja del ojo al vecino y no ve la viga que tiene en su propio... En el matrimonio sucede mucho también. Es que mi esposo hace esto y mi esposo hace lo otro y mi esposo... A ver, puede ser que todo eso le canse y que todo eso ya no tenga paciencia y que todo eso... Pero, a ver, ¿cuál es mi actitud? Con mi esposo. Entonces, padre, yo no le tengo paciencia, ya no soporto esta situación. Recordemos que es regla general. Yo primero debo de mejorar mi poquito antes de exigir que los otros cambien. Porque si los otros... A veces sucede eso. Yo no cambio hasta que el otro no cambie. Y después se vuelve un círculo tan vicioso que nunca se va a salir de ahí. Entonces en la confesión se ve reflejado eso también. Bien, primero, hacer el examen de conciencia de mis actos. Claro que lo otro puede influenciar. No debería. Es como yo ir en un carro y que esté lloviendo. Yo no voy a decir, padre, es que estaba... Me mojé. No. Si yo voy con las ventanas cerradas, yo no tengo por qué, el carro sigue andando sin siquiera yo mojarme un poquito. Es lo mismo. Es una metáfora para nosotros entender lo que puede estar sucediendo alrededor. conductor, la tormenta que puede estar cayendo, que yo voy dentro del carro con mis ventanas cerradas. Claro, si yo saco la cabeza y me pongo a gritarle al otro conductor, me voy a mojar también. Entonces es más o menos eso. Siempre analizar mis actos. Exacto. Claro que yo puedo a veces explicar un poco de que qué ha provocado mi ira. Mi ira ha sido provocada porque mi esposo, porque en el trabajo, porque esto. Bueno, ahí está bien, pero es un punto diferente de vista. Claro, exacto. Acusándose con agravantes, pero no acusando a los otros si usted es un santo. Para ser un atenuante. Exactamente. Perfecto, padre. Clarísimo ese punto. Aquí el siguiente punto que habíamos hablado está muy relacionado con el de los pecados genéricos, pero me parece que es importante tocarlo. Que es ocultar la gravedad de un pecado. Muchas, sí, usted dice el pecado genérico, pero como decía el hermano Juan Andrés, el ejemplo famoso que se da en todas las clases de catecismo del robo de la cuerda. No sé si usted lo quiere contar. Que, bueno, la persona va y se comienza, padre, me robé una cuerda. Claro. Ah, ¿en serio? ¿Una cuerda? Sí, ¿y qué había atrás de la cuerda? No, atrás de la cuerda había un buey amarrado en la cuerda. Ah, entonces usted no se robó una cuerda, se robó un buey. Pero padre, y bueno, ¿y atrás del buey qué había? No, atrás del buey había una carreta. Ah, pero entonces no se robó una cuerda, se robó un buey que tenía una carreta, una carroza. ¿Y qué había en la carroza? No, en la carroza había un cargamento de oro. Entonces, claro, usted se robó un cargamento de oro y además, bueno, la carroza, el buey y la cuerda. Exactamente. Entonces, claro, son esos detalles, esos atenuantes, esa gravedad de un pecado, que el padre tiene que tener conocimiento de la gravedad para poderlo absorber o no. Sí, es importante la claridad y que el sacerdote haya entendido lo que sucedió y cómo sucedió para que podamos decir fue una buena confesión. A veces la persona puede decir medio entre dientes algún agravante, alguna cosa, y ya lo dijo, pero es que el padre no me entendió. El padre tiene la obligación de entender. Si no, no le está perdonando eso. No, exactamente. El padre es un juez. Exactamente. El padre tiene que entender todo lo que el penitente ha dicho y que quede claro para que sobre eso caiga la absolución de los pecados. Sucede mucho ahora con distancia, con mascarillas. A veces las personas no hablan claro y el sacerdote tiene que hacer un esfuerzo por estar escuchando a cada uno y que haya entendido verdaderamente lo que la persona dijo. Entonces, una forma de ocultar algún agravante es decirlo entre dientes o muy rápido o... O 200. Claro. Hay de todo, hay de todo. Pero sí, y ser claro. Tener esa confianza, que es muy importante establecer esa confianza entre el confesor y el penitente para que le diga todo y para que quede todo bien perdonado. ¿Sabe que en ese sentido, en el sueño de San Juan Bosco, que es un sueño muy famoso, que él visita el infierno y les ha llevado... Creo que era su ángel que lo llevaba, no me acuerdo. Y a las tantas, dentro del infierno, este ángel lo mete a Don Bosco en una especie de casa de cristal que había adentro. Y Don Bosco empieza a ver que hay un montón de jóvenes de su oratorio, del centro que él tenía para salvar a los muchachos, formarlos, y empieza a verlos y el ángel le explica. Estos se condenaron porque ocultaban pecados contra el sexto mandamiento o justamente no daban los agravantes de un pecado, no daban los detalles que tenían que confesar para que el sacerdote entendiese bien cuál era el pecado contra el sexto mandamiento. Entonces Don Bosco quedó impresionado de que jóvenes que parecían buenos muchachos en el oratorio estaban en el infierno o se condenarían caso o caso no corrigiesen ese punto de que en las confesiones ocultaban o como decía el padre trataban de engañar al sacerdote, enmascarar el pecado, mostrarlo de otra forma y no eran verdaderamente perdonados. A veces sucede también padre yo rezo todos los días, yo nunca falto a misa, padre yo hago esto y yo hago y empieza a darles de todas las... Bueno, pero ¿cuáles son sus pecados? A ver, vamos... Ah, no es que tal cosa. Entonces no es necesario, uno sabe que... El sacerdote sabe que no es por maldad, que no... Monseñor Juan, el fundador de los salarios, siempre repetía algo muy muy importante que nadie practica el mal por el mal. La persona que está ahí es porque se ha arrepentido de ese pecado. Entonces, claro, el demonio no se engañó, el demonio pudo haber hecho peor la cosa y todo eso en el momento de confesarnos tenemos que tener la tranquilidad de conciencia de que hicimos una buena confesión dando lo que sea necesario. Incluso, si yo tengo dudas, ¿qué debo hacer? Pregúntale al sacerdote. Padre, tengo una duda, no sé bien cómo es esto. ¿Usted me puede ayudar, por favor? El Padre le va a ayudar siempre. El Padre está preparado para cualquier situación, cualquier cosa y el Espíritu Santo ayuda también. Es impresionante. Un sacerdote, cuando estábamos en la formación, nos dijo, mire, cuando estábamos en la formación de la confesión, nos decía algo que me impresionó mucho y que en los años que he tenido de confesar en muchos países he visto eso de una forma impresionante que a veces alguien llega con un problema o una confesión y usted le da un consejo y cuando el penitente se está yendo usted se da cuenta este consejo me serviría a mí mismo. O sea, es tanto la inspiración del Espíritu Santo como ayuda que hasta un consejo que usted da para otro usted lo podría aplicar para mí mismo y entonces el propio sacerdote se ve beneficiado de un consejo que se vio inspirado en aquel momento. Es algo impresionante y me ha pasado muchas veces que es algo verdaderamente impresionante. Usted dice, no, esto no lo dije yo por mis estudios o mi preparación. esto es el Espíritu Santo. Y hasta es un examen de conciencia para uno mismo. Bueno, en algún punto tengo que mejorar. Claro, claro que sí. Es realmente muy bonito. Interesante. Bueno, padre, vamos al siguiente punto que este estábamos dudando si lo poníamos o no, pero creo que es importante que es no estar verdaderamente arrepentido ni tener un propósito de enmienda. O sea, ¿cómo así? Pero si usted no está arrepentido ¿para qué se arrodilla? Es que muchas veces la gente por apariencia o por ejemplo alguien que se va a casar y tiene que, el padre le dice no, entonces para casarse tienen que... Requisitos confesarse. Requisitos confesarse. Si la persona va hacia rodillas le dice algunas cosas al padre pero la persona no está ni ahí no quiere cambiar de vida no está arrepentido o no quiere salir de esos vicios eso es un grave error e incluso si el padre nos corrige eso puede llegar a ser una confesión sacrílega. Sí. Es un pecado más grave todavía. Es un pecado más grave eso trae consecuencias imagínese como usted dice si se va a casar aquel matrimonio es válido pero la persona recibe aquel incluso el matrimonio sin estar en estado de gracia entonces aquí hay algo muy importante que debemos aclarar que es el arrepentimiento con el propósito de enmienda la gente a veces los mezcla el arrepentimiento es el dolor de los pecados por haber ofendido a Dios hay oraciones que nos ayudan a aumentar ese propósito ese dolor por los pecados recuerdo aquella situación del doctor Pino Correa Oliveira cuando él era niño él contaba que la profesora le decía la gobernante le decía que debía llorar por sus pecados y él decía que si no tengo arrepentimiento era un niño porque no he llorado claro los hombres somos más duros para llorar y él decía yo no he llorado no me he arrepentido y después le explicaron que el arrepentimiento pues era algo mucho más entender la ofensa con que yo he ofendido a Dios la gravedad de la ofensa con que yo he ofendido a Dios entonces entender eso y verdaderamente sentir un dolor interno por haber ofendido a Dios es el mayor problema que yo puedo tener en mi vida es un pecado en el que yo ofendí gravemente a Dios y por otro lado el propósito de enmienda el propósito de enmienda es una yo tener el deseo una resolución una resolución firme en el momento de confesarme de no querer volver a pecar pero somos seres humanos caemos millones de veces en la misma piedra y sabemos que a pesar de ese es posible que en el futuro yo vuelva a caer es por ejemplo la persona que tiene el vicio de tomar entonces la persona en ese momento dice yo no quiero volver a tomar y verdaderamente está arrepentido verdaderamente tiene un propósito de enmienda pero es débil y es posible que en el futuro si no se cuida vuelva a caer claro entonces esa posibilidad remota de volver a caer en el pecado no quita verdaderamente el propósito de enmienda que tiene en ese momento esa resolución que tiene en ese momento de caer no es hipocresía no es porque a veces entra el demonio es muy astuto y dice para qué volver a confesar si va a volver a caer para qué se va a confesar si usted siempre confiesa lo mismo no cuidado tenemos que tener el arrepentimiento y el deseo verdadero de no volver a caer sabiendo que en algún momento es posible que yo vuelva a caer porque soy débil no por maldad no porque porque soy débil porque hay otro caso que me parece más grave todavía que es una persona que está en una situación una tentación y la persona dice yo caigo porque igual pues me confieso mañana mañana es domingo bueno eso tiene un nombre eso es eso es abusar de la misericordia de Dios que es otro pecado es otro pecado entonces yo debo confesarme padre me confieso eso de haber pecado sabiendo que me podía tener la facilidad de confesarme exactamente es abusar de la misericordia o sea como que la persona hace un cálculo bueno yo no sé un poco escabroso entrar en temas así que pasa mucho hoy en día pero no yo miro tal cosa que no debo igual mañana voy a misa el domingo y ahí siempre está el padre confesando y ahí me confieso entonces claro es algo grave es algo grave usted no sabe si va a tener mañana para ir a a confesarse o sea está jugando es eso mismo está jugando con su salvación es eso mismo es un pecado que yo debo aumentar haber abusado de la misericordia de Dios abusar de la misericordia de Dios interesante ese punto bueno padre yo creo que podemos seguir con el siguiente aspecto el siguiente error que se comete mucho en la confesión es que mucha gente piensa que la confesión no es ir a a decir los pecados sino que es una terapia entonces yo voy a a desahogarme que alguien me escuche que alguien me escuche exactamente sí la confesión es un juicio un juicio donde yo debo de ser lo más breve posible a veces hay que entrar en ciertos casos o sea no estoy diciendo que eso no sé que esté mal a veces pero no siempre puede ser un lugar donde el padre me escuche porque es el único que me escucha es el único que me entiende es cuidado porque se convierte en otra cosa tampoco es dirección espiritual aunque pues alguna medida yo debo tomar para que la persona algún consejo para que la persona no cambie de vida que no caiga en lo mismo pero si no es una terapia no es un no es una por ejemplo a veces la persona piensa es un ¿cómo se dice esto? un psicólogo un psicólogo donde yo voy a una terapia de psicología donde yo voy a tener una hora en que el padre me escuche eso no es una y la fila atrás y la fila atrás claro exactamente una cita de un psicólogo si necesitamos ir al psicólogo pues si nos puede ayudar el sacerdote normalmente actúa con mucha psicología aplicando muchos principios que es muy bonito eso también pero no es una cita de un psicólogo donde yo voy a contar mis problemas eso ya incluso lo hablamos antes yo voy a contar de mis actitudes mis acciones malas con respecto a las cosas que me rodean en la vida y con respecto a los problemas que tengo que enfrentar y haciendo volviendo al primer punto haciendo un buen examen de conciencia yo sé yo tengo 10 mandamientos que tengo que cumplir dejé de cumplir tal y hay un pecado relacionado a eso voy y digo esto tal claro lo que dice el padre es cierto existe después que los sacerdotes no se tienen la dirección espiritual nosotros los sacerdotes de los sacerdotes no dan dirección espiritual pero hay otros padres de otras congregaciones que si lo hacen y si la persona va y tiene un tiempo específico una vez cada 15 días y está con el sacerdote el sacerdote le va guiando le va dirigiendo claro ahí si le contamos el problema y ahí el sacerdote el director espiritual nos va a ayudar guiar para ver cómo resolver ese problema cómo manejar mejor ese problema pero la confesión es lo que yo debo de hacer es para yo mostrarle al sacerdote lo que hice mal y el sacerdote me puede demostrar que es lo que yo debo hacer pero no es una dirección espiritual y sobre todo para perdonar y sobre todo para perdonar los pecados que yo estoy confesando es para escuchar y que se sienta bien la persona bueno el siguiente punto que lo pusimos acá que pasa mucho también es no decir el acto de contrición porque mucha gente bueno pues diga el acto de contrición no me lo sé eso ya incluso hay un short un video sobre eso que pueden buscarlo incluso también cuando hablamos de las oraciones que todo católico debe saber está el acto de contrición el acto de contrición yo debo de rezarlo siempre incluso hasta después de pecar incluso antes de la confesión cuando me estoy preparando eso va a ayudar a tener un verdadero arrepentimiento y también después de haberme confesado en los heraldos siempre colocamos un papelito con la oración pero hay muchos actos de contrición y con los cuales yo debo de aprenderme uno o dos por lo menos uno y repetirlo siempre entonces eso va a ayudar va a perfeccionar mi arrepentimiento mi deseo de no volver a pecar de un propósito que yo hago delante de Dios además que es un punto necesario para una buena confesión también decir el acto de contrición digamos es un requisito para una buena confesión es un requisito tener es sobre todo una disposición interna pero en forma de una oración que me va a ayudar a manifestarlo y a vivirlo ya excelente padre y pongamos aquí el último punto increíble alcanzamos gracias a Dios que es muy común también que a veces es por relajamiento por falta de diligencia que es olvidarnos de cumplir la penitencia que nos manda el sacerdote aquí entran muchísimas cosas la persona se olvida a veces mandan una penitencia yo me acuerdo de eso una vez me fui a confesar yo tenía creo que tenía 15 años estaba comenzando en los heraldos o 14 años una cosa así y fuimos donde un sacerdote ahí en Colombia y el padre se ve que había leído la encíclica novo milenio y neunte que me acuerdo hasta ahora y él mire entonces de penitencia le hace la encíclica novo milenio y neunte que no sé cuántas páginas eran claro un chico de 14 años yo me acuerdo que mi siguiente confesión era el primer pecado padre mire no cumplí la penitencia porque nunca me leí la novenio pero aún en esos casos hasta eso está estipulado a veces hay penitencias no sé que nos pueden colocar que sea un poco difícil que no pudimos cumplirla hay que tener siempre el deseo y la buscar la posibilidad de cumplirla sí o sí pero por algún impedimento no pudimos cumplirla entonces en la próxima confesión yo debo decirle a padre me olvidé o no pude cumplir la penitencia por tal y tal razón y entonces el padre le va a dar una nueva penitencia el padre otro sacerdote puede quitar la penitencia anterior y colocarle una nueva cambiársela cambiársela le puede sustituir a veces sucede no sé le hace no sé el libro de Isaías en la sagrada escritura todo el libro obviamente no todo el mundo va a poder no va a poder hacerlo o una encíclica o o va a poder hacer dependiendo de la gravedad o dependiendo lo que el padre le quiera quiso con aquella penitencia enseñarle puede ser son casos extremos pero puede ser otra cosa importante también que tiene que quedar claro es que la penitencia no borra mis pecados sino que lo que borra mis pecados es la absolución del padre para que entonces la penitencia pues para reparar mis pecados confesados pero es algo digamos que yo voy a rezar para disminuir el purgatorio que merezco por eso o sea que es el para disminuir la pena temporal pero ya mis pecados han sido perdonados por el sacerdote con la absolución que nos da esto es algo también muy importante porque la persona piensa que este no ha sido perdonada porque se le olvidó la penitencia y no es así fue perdonado los pecados pero yo de igual debo de no solamente rezar a veces puede ser que el padre me ponga un ave maría nada más y yo veo que la gravedad de mis pecados sea para muchísimo más nunca va a ser conforme al nunca va a ser proporcionado antiguamente daban unas penitencias que se leen en la vida de los santos una peregrinación a tierra santa exactamente cuando no existía ni carro ni nada a Roma muchos iban a santuarios o era a Compostela o una caminata de un mes claro caminata no es que hoy en día el padre le va a una penitencia bueno de penitencia vaya al santuario de Lourdes y reza por mí eso es un premio casi que entonces este si nunca va a ser a ver eso no va a estar conforme pues yo puedo hacer un montón de cosas y me puede mandar 10 ave marías 3 ave marías o dar una limosna a alguien un darle una limosna a alguien nunca no crean que es que me puso mucho fue porque yo fui muy malo o me vio con cara de malo no 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 eso no lo crean así eso normalmente no es así pero tampoco se engañen de que el sacerdote que el pecado es perdonado con la penitencia sino que es el sacerdote que me perdona y que hago yo si el padre no me pone una penitencia entonces que voy a hacer yo lo que debo hacer es bueno voy a ofrecer como penitencia rezar algo hacer algún acto algún sacrificio algún ayuno alguna limosna normalmente lo más fácil es alguna oración que se yo puedo ofrecer un rosario puedo ofrecer 10 ave marías puedo ofrecer ir a misa un día extra ese tipo de cosas me va a ayudar para el arrepentimiento el propósito de enmienda para tener un mayor fruto en una buena confesión perfecto padre pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el programa del día de hoy pues muy agradecidos por todo lo que hemos conversado hemos aprendido con el padre Víctor el hermano Juan Andrés y para despedirnos padre no sé si usted nos regala su bendición e invitarle para que nos acompañe en algún otro programa próximamente quizá sobre las dudas que surjan sobre este tema en materia de confesión hay mucho de que hablar normalmente hay mucha duda en los penitentes ya incluso tenemos otros programas tenemos del padre Gonzalo una charla que dio que fue de los primeros de los primeros videos que se subió en nuestro canal que tiene muchísimas vistas y que también para complementar esto o para completar muchísimo más en nuestro canal hay una sección sobre la confesión que explica desde cómo hacer un buen examen de conciencia las excusas para no confesarse los errores que se cometen también uno con sketch que se hizo y hay también varios programas al respecto porque es un tema que es un tema muy amplio y que no se agota no se agota así que bueno pero sí si un día ahí podemos hacer una live de preguntas y después sería muy interesante claro sin entrar en temas de confesión porque eso queda solamente entre el sacerdote y el penitente claro que sí muchísimas gracias y para terminarles doy la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve María salve María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!